El OVNI Ya quedó su cita para el próximo martes a las 2. Indio Turco India Desmayarse Inmunidad El vampiro Prudente Prudente El planetario La gripa La garganta El dolor de estómago ¿Identificas Marte? Océano Índico El director de orquesta El arpa El director de orquesta El arpa Yo pronostico La pipeta El estante de orquesta El estante para probetas El estante para probetas El imán El embudo Yo muestro El imán El imán Océano Antártico La luna creciente La función La función El infinito El infinito La división El paréntesis El piano El piano El sintetizador El diploma El príncipe El príncipe La princesa La embajada La embajada La corona La facultad Universidad La reina Multas bibliotecarias Leamos un juz del Corán cada día Los gastos Destronar Tomo un libro prestado Está en el tercer piso El hospedaje La casa rodante La casa rodante El rebelde Ciento uno Está totalmente amueblado Tiene una acogedora Sala de estar La casa rodante La casa rodante La casa rodante La casa rodante La familia